¿Qué sorpresas nos guarda hoy? Escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anakel Literario. En esta ocasión voy a compartir con ustedes curiosidades sobre algunos escritores. Si bien es cierto que el regalo principal de los escritores lo encontramos en sus textos, no deja de ser interesante conocer algunos detalles de su vida, su inspiración o simples curiosidades que como lectores alimentan esta imagen mental que uno se crea sobre ellos. Después de cumplir 30 años, James Joyce no volvió a pisar su país de origen, Irlanda. James Joyce dejó Irlanda en 1904 a los 22 años, radicando en Trieste y Talia, con la mujer que se convertiría en su esposa, siendo que fue un escritor que necesitaba distanciarse de su tema de elección para escribir sobre él. Ese año, en 1904, fue también en el que se basa su obra maestra, Ulises, tras salir de Irlanda definitivamente. James Joyce también vivió en París y nunca más regresó a Irlanda, ni siquiera en el funeral de su padre en 1931. James Joyce murió en Zurich el 13 de enero de 1941. Ernest Hemingway robó un urinario en un bar. El aclamado escritor estadounidense Ernest Hemingway robó un urinario del bar Sloopish Joyce y se lo llevó a su casa en K-West. Según declaró él mismo, había gastado suficiente dinero en ese bar como para merecer ser dueño del evacuatorio. Actualmente, se puede ver en la casa del famoso escritor el urinario transformado en fuente de jardín. La autora Toni Morrison muestra que nunca es tarde para comenzar a escribir. Toni Morrison, conocida escritora estadounidense, trabajó como profesora en las universidades de Texas y de Howard y fue allí que se unió a un grupo de escritura solo por entretenimiento y comenzó a desarrollar una historia sobre una niña negra que quería tener los ojos azules. Después de divorciarse de Harold Morrison, en 1964, finalizó la historia que durante los años siguientes se convertiría en su primera novela. The Bluest Eye, publicada en 1970, cuando Morrison tenía 39 años, resultó ser una auténtica revelación que llevaría a Toni Morrison a darse a conocer como escritora. Virginia Woolf es conocida, entre otras cosas, por afirmar que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si se va a dedicar a escribir ficción. Sin embargo, según sostiene la autobiografía de Leonard Woolf, su marido, la habitación de Virginia para escribir era un desastre total. En ella, dice que la habitación consistía de una mesa de madera maciza, muy grande y sencilla, cubierta con papeles, cartas, manuscritos y grandes tinteros. Rara vez usaba esta mesa para escribir y en vez se sentaba en un sillón muy bajo, pues parecía sufrir de un prolapso uterino. Por estas razones, se le consideraba que su habitación tendría que volverse no solo desordenada, sino sórdida. Jorge Luis Borges, antes de ser célebre por sus obras, se ganaba la vida escribiendo publicidad para yogurt. Así es. Jorge Luis Borges, junto a Adolfo Bigoy, escribieron un folleto de 20 páginas sobre las virtudes de la leche cuajada y el yogurt. Miguel Cázares, director de La Marmota, se lo había encargado a su sobrino Adolfo y éste le propuso a Borges que le ayudara en su colaboración. Por allá, en la década de los 30, cobraron 16 pesos por página y fueron en promedio 30 páginas las que les encargaron escribir. El autor de On the Road, Jack Keroult, nunca aprendió a conducir. Siendo un adolescente, se mudó a la ciudad de Nueva York con una beca. Ingresó a la Universidad de Colombia, por lo que no le fue necesario conducir un automóvil en los años que la mayoría de los jóvenes aprenden a conducir. Durante una gran variedad de trabajos y viajes a través de Estados Unidos y México, el escritor nunca manejó el volante, confiado en autobuses y en su amigo Neil Cassidy para escribir On the Road, en El Camino, y publicarlo en 1957. Libro que inmediatamente lo convirtió en figura destacada en la Beat Generation. Conocer datos curiosos sobre gente que admiramos nos hace no solo adentrarnos en su vida privada, sino darnos cuenta que a pesar del éxito que muchos de ellos acumularon, estos detalles los vuelven humanos a los ojos de sus fervientes lectores. ¿Y ustedes, saben más datos curiosos de escritores? Compartan con nosotros a los números de esta emisora o en las redes sociales de Ana E. Literal. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.